¡Muchas gracias! Vamos a intentar hacer una cosa. Os pido por un momento que intentéis definir una silla. Así, en la interioridad. ¿Cómo definiríais una silla? Vamos a dejar pocos segundos porque... Bueno, no sé si alguien ya tiene un concepto más o menos claro de lo que puede ser una silla, pero seguramente también nos hemos dado cuenta de que, aunque se trata de un objeto muy sencillo, definirlo cuesta. Porque, a veces, igual creas una definición que se puede aplicar a silla, pero también a taburete o a banco o a sillón, ¿no? Si esto es así, si a veces definir cosas cotidianas, objetos que tenemos en casa, etc., tiene una cierta dificultad, imaginaos lo que supone definir la palabra creatividad, ¿no? que es mucho más que una palabra, es una actitud, es casi un modo de vida, una manera de ver las cosas, ¿no? Las personas creativas son curiosas y quieren cambiar todo lo que está alrededor. Yo me dedico a esto desde hace muchos años en EADA y en otros lugares, y la verdad es que es mi devoción conocer muchas definiciones de creatividad. Quizá una de las que más me gusta es esta, de mi colega en Harvard, Shelley Carson, una investigadora sobre el tema, muy reputada, donde dice, ya lo veis, que es una habilidad que todos tenemos, más o menos desarrollada, pero todos tenemos en potencia, para combinar cosas. Es una habilidad combinatoria. Esto es lo que dicen las neurociencias en los últimos tiempos. Para combinar elementos de información, musical, cinestésico-corporal, lógico-matemática, lingüística, lo que sea, para a partir de aquí crear cosas, productos, servicios, ideas científicas, arte, que tengan dos características, que sean originales, porque si no hacemos algo un poco original no podemos ponerle la etiqueta de creativo. Y, en segundo lugar, que tengan una cierta utilidad, que tengan un cierto recorrido. Claro, la creatividad es importante. Todos los que estamos aquí seguro que pensamos que necesitamos ser creativos para resolver problemas, para generar ideas, para mejorar en nuestras vidas. Y, efectivamente, es así. Es una de las competencias más valoradas en los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Pero, ¿cómo somos creativos? Hay gente, por ejemplo, el famoso Eduardo de Bono, que dice que podemos ser creativos de forma bastante racional, haciendo un esfuerzo, utilizando métodos como el pensamiento lateral, etc. En cambio, hay gente como Kevin Dunbar, que dice que no, que eso que viene del inconsciente y que uno casi no se da cuenta cuando tiene las ideas, que a veces te vienen en la ducha. Y la verdad es que las dos cosas son ciertas. Y la neurociencia ha estado investigando en los últimos tiempos y, bueno, lo que hemos visto es que hay dos grandes caminos. Ya sé que estáis pensando en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pues no es exactamente así. Esto se convirtió en un poco maniqueo, ¿no? ¿Es usted de hemisferio derecho? Pues es creativo. ¿Es usted de hemisferio izquierdo? Pues es otra cosa. No, no iría por aquí. El tema es mucho más complejo. Afortunadamente, es mucho más complejo. Las personas de hemisferio izquierdo pueden ser tan creativas como las de hemisferio derecho, porque la cosa es algo más rocambolesca, ¿no? Hay dos caminos. Ya lo veis en la foto. Esto sería una metáfora de la creatividad. Dos caminos para ser creativo. Vamos a analizar un poco cómo son esos dos caminos. Y lo que es interesante es que cada uno de vosotros vaya situándose. ¿Soy más de izquierda, más de derecha o más de centro? ¿Seríais de centro si no veis muchas diferencias entre el uno y el otro? Bien, hay un camino hacia la creatividad que llamamos deliberado, que es el camino lógico, estructurado, secuencial. Las cosas empiezan, las cosas acaban. Las personas deliberadas tienen muy buena atención. Saben concentrarse. Pueden estar horas trabajando en algo sin apenas despistarse. Hay una resolución intencionada de problemas. Voy a resolver esto y, si es posible, en unos minutos o en unas horas, quiero encontrar una solución. En el cerebro de estas personas se activan toda una serie de redes, especialmente el córtex prefrontal dorso-lateral, pero toda la red de control ejecutivo. ¿Qué es lo que facilita este tipo de pensamiento? Son personas ordenadas, son personas estructuradas, son personas que quieren controlar el proceso de la creatividad. Vamos a ser creativos, vamos a hacer un brainstorming a ver si encontramos soluciones. La verdad es que vivimos en una sociedad bastante deliberada que, además, nos fuerza a tener ideas. No podemos acabar la reunión sin tener una idea sobre este tema. Y, a veces, eso es un poco contraproducente, porque la creatividad tiene sus propias reglas. Bien, la verdad es que hay muchas personas también que son creativas de una forma completamente distinta. Hasta hace relativamente poco solo tenía prestigio el estilo deliberado. Este otro estilo que voy a introducir ahora era considerado como un poco débil. Pero ahora sabemos que hay muchas personas también que son espontáneas. Y eso quiere decir, en primer lugar, no centran también su atención. No se concentran con tanta facilidad. Tienden a lo que en inglés se llama mind-wondering, el vagueo mental, y también a soñar despiertas. Son personas mucho más intuitivas. Es decir, toman decisiones sin el uso deliberado de la razón. Son personas que, bueno, no controlan las ideas. Hay muchos músicos que dicen que la música viene cuando viene. O la idea científica, acuérdense del caso de Kekuley y sus famosas serpientes, me vino en un sueño. Por lo tanto, es una creatividad que el individuo tiende a no controlar y que aparece, de forma espontánea, casi, a veces, mágica. ¿Qué pasa en el cerebro de estas personas en momentos de creatividad espontánea? Pues algo completamente diferente a lo que les contaba hace un momento. Es decir, se desactiva la red de control ejecutivo, este córtex prefrontal dorso-lateral y otras zonas de las cortezas cerebrales, y se activa una red por defecto, que se llama así, red neuronal por defecto, que está relacionada no con el pensamiento lógico, cognitivo, causal, etcétera, sino que está, básicamente, relacionada con la imaginación. Con la imaginación. Eso que Einstein decía que era más importante que el conocimiento, ¿no? Está relacionada también esta red con la visualización del futuro, con los recuerdos del pasado, con la constitución de nuestro ego. Es una red completamente distinta. Ambas no pueden estar, digamos, encendidas al mismo tiempo. Cuando una está encendida, la otra se apaga. Pero el proceso creativo es siempre una combinación de ambas modalidades. Es cierto que hay personas, Edison, por ejemplo, Juan Sebastian Bach, que eran, básicamente, deliberadas, y otras como Mozart o Steve Jobs, que eran, fundamentalmente, espontáneas. Pero, al final, los grandes genios y las personas altamente creativas, seguro que aquí hay muchas, combinan ambas maneras de ser creativos. Y esto es muy importante porque sin locura, sin imaginación radical, sin fantasía, no vamos a ninguna parte. Pero luego esa fantasía, esa imaginación radical, hay que conducirla a un lugar que nos interese, ¿no? Bien, hay un fenómeno especialmente interesante que es la llamada en neurociencias desinhibición cognitiva. Fíjense, a la izquierda tienen el esquema de una persona deliberada. Imagínense que a una persona deliberada le pedimos que genere ideas creativas para un auditorio. Bueno, pues, su cerebro filtra solo aquello que está más o menos relacionado con un auditorio. Parece lógico, ¿no? No te pondrás a pensar en tu abuela ni en las iguanas. Pensarás en cosas que tienen alguna relación con el auditorio. En cambio, fíjense en el esquema de la derecha, el esquema de la desinhibición cognitiva propio de las personas más espontáneas, donde los sistemas de filtrado son muy diferentes. Dejan pasar muchas más cosas aparentemente irrelevantes, desconectadas de mejorar un auditorio. Pero eso lo que permite es pensar fuera de los esquemas habituales. Eso que llamamos tradicionalmente out of the box thinking, ¿no? Y permite una mayor combinación. ¿Se acuerdan de la palabra, de la definición de Shelley Carson? Permiten una mayor combinación de elementos, permiten jugar de forma heterodoxa, permiten salir de lo establecido. Por lo tanto, es muy importante saber movernos a nivel de desinhibición cognitiva cuando estamos buscando cosas muy diferentes, muy rompedoras, y es muy bueno estar en modo deliberado cuando vamos a ver cómo esto realmente podría funcionar y podríamos hacerlo en realidad, ¿no? la combinación es la clave. Más allá de estas dos vías, de estos dos caminos, me gustaría contarles dos ejercicios o dos prácticas o dos hábitos para cada uno de ellos. Por ejemplo, para las personas más deliberadas es fantástico darse un baño en el bosque, hablar con uno mismo, conectar con la naturaleza, dejar que la mente divague, esto que en neurociencia se llama absorber, ondas alfa, esto es fantástico porque permite desbloquear, es lo que hacía gente como Bertrand Russell, el propio Steve Jobs, cuando querían cambiar completamente la situación de bloqueo en la que quizá se encontraban, ¿no? Esto en Japón se llama Shinjin-yoku, son los famosos baños de bosque, ¿no? También el pensamiento provocativo. La provocación es sacudir un convencionalismo, ¿no? Un convencionalismo los zapatos tienen suelas, los hoteles tienen habitaciones. Bueno, pues pensemos un hotel sin habitaciones o un hotel sin camas. Esto seguramente, tomado de forma literal, es imposible, pero quizá nos hará pensar en un hotel donde la cama está en el suelo y por lo tanto estamos añadiendo un elemento diferenciador para nuestros huéspedes y por lo tanto estamos aportando una idea un poquito diferente. Es fundamental ser provocativo, mirar curiosamente a nuestro alrededor, fijarnos en lo que no nos gusta, lo que no funciona y cómo a través de una provocación creativa podríamos mejorarlo. Dos ejercicios para los que sois más espontáneos. Los espontáneos tenemos fama, yo tiendo a ser un poco más espontáneo que deliberado, tenemos fama de ser un poco desordenados y siempre pensando en cosas fantásticas, etc., los checklists. Es maravilloso hacer checklists, levantarte por la mañana y decir qué tengo que hacer hoy y apuntar tres, cuatro, cinco, seis o diecisiete cosas e ir tachándolas una por una. Es magnífico porque vas ganando una fama de, hombre, ahora eres un poco más ordenado y parece que ya no estás tan en los mundos de Yupi. Esta es una práctica muy interesante. Y también el mindfulness, la meditación. Hay evidencia científica de que la práctica de la meditación ayuda a centrar tu atención, te ayuda a ser más concentrado, te ayuda a desarrollar más conexiones neuronales en la red de control ejecutivo que por lo tanto hacen que en los momentos que lo necesites puedas cerrar, evaluar y hacer todas las prácticas correspondientes a este tipo de cosas. Para finalizar, algunas cosas muy concretas. Olvidémonos de no soy creativo. Eso es lo peor. La creencia tiene que ser siempre positiva. Todos podemos ser creativos porque somos humanos. Los humanos somos creativos. Y a veces lo que nos mata es la creencia. Quizá una mala experiencia cuando éramos pequeños. Quizá algún suceso que nos hizo autopercibirnos como poco creativos. Olvidémonos de eso. Podemos hacer muchas cosas. Lo hemos visto hoy. Aquí no han venido Einstein ni Leonardo da Vinci ni... Han venido personas normales y corrientes y han hecho cosas y nos han enseñado cosas realmente fantásticas. ¿No? Dos. Tienes que tener talentos. Saber cuáles son tus talentos y utilizarlos con mucha motivación y mucha imaginación. Esto es lo que Ken Robinson dice. Estar en la zona. Estar en tu elemento. Busca tus talentos. Diviértete con ellos e imagina posibilidades. Sin esto es realmente difícil ser creativo. Abandona el no. Se acabó el no. Basta ya de no. Hay que decir sí a todo y escuchar. Hay que abandonar esta actitud de creativity killer que tenemos todos muy metida dentro. No, no. Esto no puede ser. Esto es imposible. Esto no funcionará. No, 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 no. Es horrible. En las empresas pasa mucho. Y así muchas veces les va. Cuando estemos bloqueados nos relajamos. No hace falta ir al bosque. Podemos relajarnos en el sofá de casa. Pero es muy malo persistir. Es que no encuentro la solución. Oye, aléjate. Haz otra cosa completamente distinta. Relájate. Descansa. Piensa en algo muy diferente. Porque internamente el cerebro se reorganiza y a veces las soluciones aparecen de repente. Y finalmente un par de cosas más. La creatividad al final es acción. No solo es pensamiento. Es acción. Let's do it. It's only make. ¿No? Si tienes una idea, hazla. Prototípala. Constrúyela. Porque entonces verás los problemas, verás las dificultades y pasarás de la abstracción a la concreción. Contrastala con personas de tu alrededor y procura trabajar con las manos. Esto es muy importante, como dicen en Stanford la gente de design thinking, etc. Y finalmente, hacer errores, cometer errores. Sin errores. Mucha gente vive atenazada, ¿no? Por los errores. No, no. Es que no quiero equivocarme porque claro, los jefes, los compañeros que dirán y tal. Si eres creativo tienes que cometer errores. Porque solo con el error se aprende y solo con el error se progresa. ¿De acuerdo? Yo creo que son algunos... No me atrevo a decir consejos porque la palabra consejo no me gusta. Algunas ideas, algunas sugerencias para incrementar nuestra creatividad. Pero lo más importante, creer en nosotros mismos. Mucha suerte creativa a todos.